Música Hola Tommy Squirt, estamos en un novio rolosi, estamos en Adobe y hoy voy a hacer la fiesta del pogo Literal, voy a regalar a todo el mundo que vea un pogo, así que vamos a ver la que liamos, ¿vale? Pues ya estamos en Adobe y vamos a ver a cuantos damos el pogo Bueno, porque es que hay gente, hay gente que lo tiene solo para amigos, así que bueno, vamos a ver quién acepta y quién no A ver, pues vamos a empezar con los de poeta, que tengo un montón Vale, y ahora está ocupada trateando con alguien, pero ¿y por qué no puede aceptar mi pogo? O sea, no sé qué problema, bueno, pues sabes que te quedas sin él, ya está, si vas así, te quedas sin él Vale, mira, ya uno lo ha recibido, vamos a dar otro A ver, perfecto, ahí hay dos personas, bueno, que esta se la he quitado porque es así, vale Eh, a ver Bueno, no sé qué va a pasar con ese pogo Porque se mueven tanto las cosas Es que de la nada se mueven, literal A ver, a ti te doy otro Mira, se ha vuelto a mover, claro que sí A ti te doy otro A ti, bueno, una pizza, yo creo que no Otro A ti también te voy a dar otro Pero, pero mira, te voy a dar uno diferente A ver, vamos a darte uno de mono Si vamos cambiando y no damos siempre el mismo No, 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 no hay que cambiar Mira, a ti te voy a dar otro de cohete, vale Mira, uuuh Se lo guardan Pero bueno, al menos estoy dando Vale, a ti te voy a dar otro Tengo un mono, a ver, tengo un mono Bueno, sí, lo tengo un mono Solamente, ¿veis? Es que hay gente que no afecta a las cosas Hay gente que no afecta No afecta a las cosas No sé, es que a lo mejor le vamos a dar algo muy malo Y yo que sé, se va a morir su inventando Pero a ver, ¿qué tiene en común Radear con alguien y no recibir las cosas? ¿Qué tiene en común? O sea, deja de moverte Venga, hasta por fin no va a recibir ¡Perfecto! Ahí está, estaba emocionado, ¿eh? Se lo guarda Claro que sí, guárdatelo Y a ti también te lo voy a dar, ¿eh? ¿Aleg? Mira que hay uno Madre mía, se habrá quedado flipando A ver, al gato Pues le queda bien Tradeo, dragón, dorado Fly and ride above Eh... Ya, te voy a dar uno de estos Que bueno que también está ocupado tradeando con alguien Bueno, pues te lo di a ti, my friend Eh, a ver Tenemos aquí juguetes Eh, le damos Pues un monkey paw ¿Qué es? Le damos estas cosas Y a esta también le damos un monkey paw Vale Ahora vamos a cambiar un poquito de regalito Nos vamos a dar saltadores Y ahora vamos a dar, yo que sé Juguetes Juguetes Vamos a ver los juguetes que tengo Mira, aquí te voy a dar un sillón Yo que sé por qué Mira, está tradeando con alguien Bueno, pues aguanta Si lo recibes igual O sea, acepta artículos, amigos Muy bien Está tradeando con alguien Perfecto Ahí está Vamos a dar sillones Porque sí O sea, os he dado saltadores Y os doy sillones Para que después de saltar tanto Descanséis Si es que tiene lógica Lo he planeado Lo tengo aquí planeado Tengo aquí Un juguete Mágico A ver Pues no lo veo Es tan mágico Que no está Ha desaparecido Te doy un mando ¿Qué está aquí? Bueno, es que como veis Eh, de juguetes De De literal De esto Tengo un montón Eh Miau Galletas Globos Venga Globos Vamos a repetir ahora globos Os he dado pobos Y os voy a dar globos Porque sí ¿Vale? Porque rima ¿Por qué no le puedo aceptar? ¿Por qué no le puedo mandar trade? No, no, si no quieres Ahora el dragón se ha montado en un cervito Pues mira, te voy a dar un globo de dragón Que bueno, que justo está tradeando Pero bueno, no pasa nada Eh, mira Ella Sí, porque no puede hablar con la gente Ah, vale Es que literal Siempre piensa que estoy hablando con la mascota No sé qué lógica Pero sí Es así Eh, a ver Vamos a dar más dragones Que bueno La gente se los guarda Porque si no quieren enseñar Que tienen un dragón Eh, así que bueno Hay esto así Perfecto Mira a ti Y bueno Pues hasta aquí Si os ha gustado Dejad que piensan que se gusten Y hasta la próxima Adiós Miau Chau Chau